La teoría es esta. Cuando vos tenés una falla de corte, lo peor que puede pasar es que falle un string. Si te agarra dos, calidad. Si te agarra así, que bueno. Pero lo peor que puede pasar es que agarres uno. Entonces, ¿cuál es el área que tiene que romper a corte esa falla de corte? Para que fluya la serie, para que se desprenda el pedazo del concreto. Como es un estribo, tiene que romper dos veces el área de la variedad número 3. Esas se llaman ramas. Otros les dicen patas. Bueno, entonces aquí hay dos patas, digamos. O dos ramas. Teóricamente se llaman ramas. Si vos le pones un estribo más un eslabón acá, entonces tendrías que romper un, dos, tres. Entonces en vez de dos, ponemos tres. Aquí ponemos tres. Aquí ponemos tres. Es cuántos pedacitos de varillas son los que tienen que reventar el corte para que pueda fluir el acero y que falle la viga de corte. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es? El 2H que está ahí. ¿2H? Ah, este. Este no aparece en el capítulo nueve, creo, de la viga. Este no aparece. Bueno, desconozco si aparece, no recuerdo. Casi que solo he visto el capítulo del sismo resistente. En el sismo resistente si aparece el 2H. ¿Qué es el 2H? Lo que recomiendan es que confinemos por lo menos 2H. Recuerden que las normas dan parámetros mínimos. Entonces, ¿cuánto tienes que confinar del rostro de la viga para el centro de la viga? Por lo menos 2H en una viga sismo resistente. Este 2H yo lo tomé aquí porque es un criterio inicial, pero no necesariamente. Ahorita les voy a explicar hasta dónde tiene que llegar el confinamiento. ¿Qué es el confinamiento? Es un lugar en donde los estribos están pegados hasta llegar a un punto y después se van separados. Y después otra vez pegados. ¿Sí? Generalmente las vigas tienen estas zonas de confinamiento. Hay que leer el capítulo 22, hay que leer el capítulo 9, el 19 también, porque esos capítulos hablan muchas partes y muchos criterios de lo que se puede y de lo que no se puede hacer en estas zonas. Por ejemplo, un traslape de varía longitudinal no la podemos hacer en zona de confinamiento. Eso va a venir en el examen, entonces necesito que estudian esas partes. Ya las tienen que saber, y si no las saben, léanlas. Pero léanlas en la serie, por favor. Ya aparecen todos esos capítulos. Entonces, no se puede hacer ese tipo de traslape de varía longitudinal donde hay zona de confinamiento, por ejemplo. En zona de no confinamiento sí se pueden hacer traslapes, pero cuando hacen traslapes hay que confinar todo el traslape, para darles esta utilidad, porque se regiliza esa parte por tener dos variaciones. Entonces hay un montón de requerimientos ahí que no son de diseño, pero si son del proceso colectivo, y que si los tienen que saber, pues. Entonces les encarga mucho eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Le vamos a hablar? ¿Sí? El 17 por 55, es la suma. ¿Era suma? ¿El fI B C más oi B S? ¿17 por 55 que se sumó? El fI B C, este, más el FI B S, que calculamos acá, 25. ¿Me he perdido eso? ¿17 por 55? ¿Y el mar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta separación, porque la cortante es muy grande, me dice 12 centímetros, 12.86, asumamos que nos va a dar eso, es una cuestión hipotética, por favor, no haga pensar que ese ya apareció, ahorita solo estoy asumiendo algo, porque son varios casos que ustedes tienen que aportar, si me dice que ya va a cada 12.87, yo puedo asumir, yo puedo asumir, que entonces puedo poner la separación a cada 12.5, 12.5 es una buena separación, porque 12.5 más 12.5 me queda 25, entonces empiezo a tener una modulación bastante clara para que los argentines a la hora de estar armando no se hagan bolas, entonces, a cada 12.5 me pidió para poder llegar a este valor, es un decil, es una hipótesis, si yo necesito entonces esa cantidad de extremos hasta que el concreto cubra 7.91, como aquí dice 10, aquí dice 7, de aquí para acá hay una longitud, esa longitud, vamos a llamar L, L, esa longitud yo la puedo encontrar en metros, la debo encontrar en metros, ¿cómo la voy a encontrar? Lo voy a encontrar de esta manera, empiezo a buscar, con el scroll básicamente, es, bueno, la cuestión es que ustedes tienen que ir buscando con el scroll acá, hasta que la cortante se vuelva, la cortante aplicada se vuelva menos que la cortante de concreto, entonces conforme ustedes van poniendo el scroll y van corriendo, aquí les dice 10.05, 9, 8, 8.1, 8.05, 7.91, entonces cuando ustedes tienen el cursor acá, ahí les aparece una progresiva, una, ¿qué es eso? Esa es una distancia desde el eje, entonces ustedes ya van a tener esta longitud hasta acá, y ustedes tienen la longitud completa, en el 7.55 les restan esta otra y esa les va a dar un valor, en donde ustedes no pueden dejar al concreto trabajar solito, tiene que llegar al confinamiento, y ese confinamiento es el que encontramos en el punto máximo. ¿Sí me explico? O sea que digamos, desde aquí hasta el 7.91 los puedo colocar a 25. Sí, no, bueno, en teoría en esta viga sí, porque 7.91 cubre esto, y te vas a cada 25, que es lo máximo que te permite hacer, hasta acá, de aquí en adelante, acá a 2.75, hasta llegar, hasta acá. Sí, aquí porque tenemos una viga que no tiene doble continuidad, es una viga simplemente apoyando a un lado y con continuidad en el otro, entonces cambian un poco las portantes. Cuando son simétricas, ahí sí te va a quedar el armado simétrico. Sin embargo, si ustedes en el examen ponen de aquí para acá a cada 25, y de aquí para acá a cada 12.5, calidad, nada que decirte, está bien, cumple. Si ustedes en el examen ponen, digamos que sacan esta distancia y les dio 70 centímetros, y ponen de aquí para acá 70 centímetros, confinado a cada 12.5, de aquí para acá 70 centímetros, confinado a cada 12.5, y el resto a cada 25, también es correcto. ¿Sí? Yo no les voy a poner malo, porque aunque no lo necesitan, constructivamente sí es necesario, porque si no, se los digo por experiencia, confinan acá, dejan sin confinamiento hasta acá, y empezamos a tener un montón de clavos. Entonces, siempre cuando estamos diseñando corte, en cualquier elemento pueden sobredimensionar un poquito, porque el corte es el que tenemos que proteger, que nunca pase. Entonces, sobre dimensión, si quieren un poquito, tampoco recorrer el doble, pues, pero sí pueden sobredimensionar, ¿ok? Cuando sea afluencia, hacer afluencia, atención, porque no afluencia, sino aflexión, ahí sí no. Ahí sí tenemos que ver lo más exactos posibles, siempre, un poquito arriba, pero lo más exactos posibles. Para evitar, sobrecarga en otros puntos, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No es de otra? ¿Estamos de otra? ¿A mí o al lado? Para este ejercicio, vamos a hacer siempre el esquema del estricto. Gracias. Gracias.